Tras nueve años en Fundación Osasuna, Ángel Alcalde es el nuevo director del Fútbol Base en una segunda fase del proyecto Tajonar 2017, cuyo objetivo sigue siendo revitalizar la cantera. Había una serie de procesos, sistemas bastante arcaicos, todo esto se agudiza más tarde con la crisis institucional y llega un momento en el cual 2017 empezamos a ver la luz y la primera iniciativa, una de ellas, es la cantera. La implementación tecnológica, métodos de entrenamiento y programas de planificación deportiva han protagonizado los cambios en la primera fase. Ahora Tajonar 2017 se adentra en un segundo periodo con la incorporación de alcalde. Lo que queremos es dotar al Fútbol Base de profesionalidad y también que ésta sea especializada. Se quiere buscar un nuevo modelo de gestión y esta es la labor que a mí se me encomienda. Con la llegada del nuevo director de Tajonar se ha presentado un renovador ganigrama para el fútbol base, con la novedad del área de psicología, una carencia importante que tenían hasta ahora. Más de decisiones a la hora del juego, de toma de decisión, más de la inteligencia. Creo que tenemos que ir un poquito más allá. Hay unas variables psicológicas que influyen en el rendimiento del deportista, como puede ser la atención, como puede ser el nivel de activación, como puede ser la motivación. Todas ellas están muy presentes en el antes, durante y después de la competición. Esto hasta ahora no se ha trabajado. Pienso que es muy importante que se trabaje, bueno pienso no, lo tengo muy claro, que se trabaje y que se haga de manera directa. Aún restará una tercera fase de consolidación de todas estas mejoras con Horizonte a 2021.